Un saludo muy especial para cada uno de ustedes que en sus familias se disponen a vivir esta Semana Santa. Ayer hemos celebrado el Domingo de Ramos, entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Durante estos días lo vamos a dejar entrar como Rey de nuestro corazón, un Rey que no es a la manera humana, sino un reinado de amor, de servicio, de perdón y de reconciliación para tener la paz. En el reinado hoy vamos a reflexionar sobre el perdón. Precisamente frente a las ofensas que nos hacen, cada uno de nosotros ha de responder con el perdón. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesucristo ha venido con el reinado de perdón para liberarnos del pecado, pero nos pide también a nosotros hacer lo mismo, conceder el perdón misericordioso a los demás. Para que Jesucristo pueda reinar en nuestro corazón, se necesita que tengamos el perdón que es lo que él nos enseña desde la cruz. Que en este lunes santo podamos reflexionar sobre el perdón en familia para vivir esta Semana Santa reconciliados y en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios.